La niña del exorcista La vuelta al cole Llega la vuelta al cole y vamos a investigar un caso inaudito una niña que no quiere volver al colegio Dime, criatura, ¿por qué no quieres volver al cole? ¡Cállate! ¡Tú no eres mi madre! ¿Qué se esconde detrás? Esta extraña reticencia a ir al colegio ¿Seguir en la piscina? ¿No hacer ecuaciones de segundo grado? ¿Por qué la vuelta al cole es en septiembre? ¿Es porque los padres no aguantarían a sus hijos un mes más de vacaciones? Estamos aquí con su madre Madre Coraje ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Hola, soy Pepa Pepa habernos matado Pepa, ya has comprado todo el material necesario para que vuelva al cole? Sí, sí De hecho, ya estamos forrando los libros Antigua Rústica ¿Por qué siempre salen pompitas cuando se forran los libros de texto? ¿Quién está detrás de esas extrañas pompitas? ¿Por qué el gobierno no dice nada? No, pero si lo de las pompitas es lo de menos Lo peor es lo caro que está todo Hemos comprado los cuadernos, los libros las pinturas para educación plástica la ropa de gimnasia, los zapatos el compás, el transportador de ángulos Eso nos lleva a nuevas incógnitas ¿Qué es un transportador de ángulos? ¿A dónde se los llevan? ¿Están mejor comunicados que los trenes de Extremadura? ¿Y qué ocurre con esas gomas grises? ¿Qué borran el bolígrafo? ¿Realmente borran la tinta? ¿O solo sirven para llevarse un trozo de cuaderno? Bueno, realmente la parte gris dura de las gomas mi marido la usa para afilar espadas Y luego está el tema de la mochila La niña está todo el día quejándose de que si le sale chepa Pero luego ¿Has visto lo que hago con la mochila de tu hija? Luego la que se joroba soy yo Soy buena, soy buena Esta niña está claramente poseída Hija, no le des más vueltas a la cabeza porque vas a volver al cole y punto ¡Maldita! Vengo a ayudarles, el padre Carras Pero todo el mundo me conoce como el padre Carraspera Ayúdenme, padre Mi hija, que no quiere hacer nada Es una vaga Abandona su cuerpo, Paquirrín Paquirrín Abandona su cuerpo ¡Me quemo! Un tren, un tren va de Burgos a Madrid a 180 kilómetros por hora Otro de Madrid a Burgos ¿Dónde se encuentran? El poder de la... De una posesión curiosa El poder de la aritmética te obliga ¡Las matemáticas te obligan! ¡Tu cuerpo es poleta! ¡Tienen menos conocimiento que un gorrino al sol! ¡Tú te escucho! Está poseída, la niña está poseída Sí, además es un demonio muy fiestero Ha llegado el exorcista y se ha hecho el amo de la pista Pero aún quedan muchas preguntas por contestar ¿Quién era esa santillana? De vacaciones santillana ¿Acaso no tuvo infancia? ¿Quién inventó el colegio? ¿Es la misma persona que inventó los audios de WhatsApp? ¿Por qué hay gente que envía un audio para decir ¡Oye, que ya llego! ¿Es necesario si realmente ya estás llegando? Lo sabremos en el próximo episodio ¡Oye, que ya llego de equipo de investigación! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo hacerte feliz? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a José Monta Live Show. Hoy, 31 de agosto, para casi todos los españoles, es el último día de vacaciones. ¡Bien! No, 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 Patri, bien no. Bien no. ¿Ah, no? No, Patri, no. Ah, perdón, perdón. No, por favor. Perdón, perdón, quería decir... ¡Oh, qué pena! Claro, ¿tenéis ganas de volver a currar? ¡Sí! No, digo, no. Eres el insensato que ha dicho sí. No, no, no hay que venirse abajo. O sea que si hay que venirse abajo, se viene uno, pero venirse para nada es tontería. Es decir, lo mejor es afrontar el final de las vacaciones, pero no pasa nada, hermanos, con música. Por ejemplo. Ponme la del final del verano. Espera, 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 espera. Mira, Pino, Pino. Mira, pero ¿qué haces? Nacho, Nacho Cano, ¿pero qué haces ahí? Si todavía no te toca, Nacho Cano. Pero Nacho, qué fuerte. Ya te dije, ya te dije que si había que venir, se venía. Pero venir para que no pongas una canción mía es tontería. Bueno, pues ya lo sabéis. Ya lo sabéis, amigos. Hoy estará con nosotros el gran Nacho Cano. Y también estará con nosotros esta noche el ganador de dúos increíbles, Antonio José. Y como siempre, como no, Patricia Conde. Eso soy yo. Susi Caramelo. ¿Qué tal? Hola, Susi. Dos besitos, ¿no? Paco Collado. Javier Querey, Federico de Juan. Y como no, el grandísimo More. Aquí, ahora acá, José Montalazzo. Primera cita. A veces el amor no se encuentra, pero fingimos una llamada para no saludarle. Esta noche puede que sea el amor quien nos llame, pero ¿será una llamada perdida? ¿No es mejor un WhatsApp que es menos invasivo? Juan dice que lleva años intentando encontrar a alguien que le entienda. Y que hasta ahora no lo ha conseguido. Lo ha conseguido. O eso creo que ha dicho. Eso creo que ha dicho. Juan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Ilusionado? No, no, no. Estoy muy contento. De haber venido aquí al Fli-Fli, al Fli-Fli, al programa tuyo. Juan, permíteme una pregunta. ¿Tú en el amor qué buscas? Uy, qué pregunta, qué pregunta. Yo pasa por... Para contestar esa pregunta, me tienes que dar el comodín del público, como en quien quise ser milenario. ¿Te gustaría conocer a alguien para mantener la llama? La llama. ¿Qué llama? ¿Pero qué llama? Yo no sé cómo se mantiene una llama. Una llama es como un borrico con abrigo que escupe guajetes de esos. Yo no sé lo que es como una llama. ¿Qué es como una llama? ¿Qué es como una llama? ¿Qué es como una llama? ¿Una llama? ¿Una llama? ¿Para qué quiero yo una llama? ¿Qué sucede? ¿A buscar pareja? Una llama, ni llama. Eso no es como una llama. Ay, la verdad que yo no he tenido suerte en el amor. Nada de suerte. En el amor, como dijéramos, como dijéramos, yo, camisa no, estampado, estampado. En el amor siempre me he estampado. ¡Su hermano! ¡Ay, mi hermano! ¿Qué te haces aquí, su hermano? Ay, pues, he venido a buscar una pareja y me ha dicho el sombera que me van a dar una llama, pero no te la dan. No te la dan, no te la dan, no te la dan, no te la dan, no te la dan. Bueno, no te la dan, pero ¿por qué no la llamas? ¿A quién? A la llama. ¿Pero cómo voy a llamar a la llama? Llama a la llama. Pero si no sé cómo se llama a la llama. Llama a la llama, llámalo al fijo, llámalo al móvil, pero que llama a la llama. Pero yo no voy a llamar a la llama, porque tú sé cómo se llama. Ah, pues que te llame la llama a ti. Que me llame la llama. Que te llame la llama. Y si me llame la llama, ¿cómo la llamo? Ah, pues llámalo tú después. La llama y yo le llamo. Chicos, ¿qué tal va? Mal, mal, mal. ¿Qué tal ha ido esa primera impresión? Mal, 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 porque yo he venido, Sopera, a buscar una pareja y me han dicho que me iban a dar una llama. Ah, y yo exactamente igual. He venido a buscar una pareja, Sopera, pero una pareja, pero no así como este. Hombre, que parecemos los gemeliers. Los gemeliers. Pues yo aquí veo muy buen rollos. ¿Conocíais de antes? Ah, claro, que nosotros somos hermanos. Claro. Él es mi hermano y yo soy su hermano. Malo. O sea, el surmano de él eres tú. Él es mi hermano y un surmano. ¿Y cuál es tu hermano? Oh, mi hermano y un surmano. O sea, el turmano es él. No, él es mi hermano y yo soy surmano. Claro, él es mi hermano, yo soy surmano. ¿Y el turmano? El turmano no lo rompió bien a juezco. No, sí, sí, estamos en turmano para que nos encuentre pareja. En turmano estamos, pero en surmano yo, en hermano. Surmano y mi hermano. Exactamente. El mi hermano y el surmano. Totalmente. Mi hermano y surmano. Bien, bien. Sí, pero ¿os conocíais de eso o de otra cosa? No, 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 no. A ver, yo soy hermano suyo. Mucho antes que él. Exactamente. Él le conoció a mí antes. Bueno, cuando yo lo conocí, era así, él era. Sí, pequeñito, era así. Desde luego parecéis si a meses. No, no, no. Seis meses, dice. Seis meses. Seis meses. Mi hermano y surmano, nos conocemos de toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. De 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 ahí nos conocemos. O sea, el surmano, el mi hermano. Sí. Pero no el turmano. No, no, el turmano estamos. El turmano, claro. Él es mi hermano. Surmano, claro. Claro. Hermano y surmano estamos turmano, ¿me entiendes? ¿Lo puedes repetir? Mi hermano y surmano estamos turmano. Eso está en mi hermano. El turmano estamos turmano, mi hermano. El turmano. Bien, a ver. De lo que se deduce que tenéis feeling. Ah, no, feeling no. Tenemos el Netflix, el HBO y el Disney Plink. Y ya está. Exactamente. Pero el feeling no. Feeling no. Feeling no. Bueno, os dejo para que os conozcáis mejor. A ver. Pero, ¿cómo que mejor? No sé. Aquí ha habido un confusionismo clarísimo. Pero si nosotros ya éramos pareja de antes. Ah, no. Lo que tenemos ahora es encontrar una pareja, pero cada una a la suya. Cada una a la suya, claro. Cada una a la suya. Ah, somos venidos. Ah, somos venidos. Ah, somos venidos. Cada uno a la suya. Hemos venido a eso. Yo a la mía. Una mía. Una para el surmano, otra para mi hermano. Una para mi hermano. No tengo que... Ah, distinta, no la misma. Pero no es la misma pareja. Y no te la dan. Pero no te la dan. No te la dan. Aquí estamos. No te la dan. No te la dan. José, ¿quieres tener una segunda cita con Juan? Que no se opera, que no te enteras. Que nosotros hemos venido por separado para encontrar una pareja. Pero llegas aquí y no te la dan. No te la dan. No te la dan. No te la dan. Os ha quedado clarísimo. Hoy el amor no ha podido triunfar. Pero quién sabe si esto es solo el inicio de una preciosa relación entre hermanos biológicos. Dame una pareja para legal. Carlos opera. Que me quieras que me entiendas la vida entera. Dame una pareja. Ay, para legal. Ay, para legal. No te la dan. La llama. Ah, la llama. Pues llama, la llama. Llama, la llama. Llama, la llama. Llama, la llama. Llama, toda la llama. Llama, la llama. A mí la llamo. Llama, la llama. Amigos, os quiero presentar a un músico tan grande que su música sigue colándose en todas nuestras fiestas. Bienvenido, Nacho Cano. Bienvenido, amigo. ¿Cuánto hace que no nos veíamos tú y yo personalmente? Bueno, personalmente tú y yo en el tiempo siempre nos hemos visto. Pues si harás ya una semana, por lo menos. Sí, exactamente. Pero he tenido la gran fortuna de vivir parte de tu grandísimo éxito con Mecano en la cercanía. Sí. ¿Cuánto hace que os separasteis ya? ¿Cuántos años? Pues Mecano, el último concierto fue en septiembre del 92. Unos cuantos años. Y bueno, la vida sigue. La vida continúa. Pero bueno, pero Mecano está ahí. Mecano está en el recuerdo, es parte de nosotros y es por eso que no puedo dejar de preguntarte ¿cuándo va a volver héroe del silencio? Sabía que me podía caer esa pregunta. Mira, hay una anécdota muy buena de Bumburí que le preguntaban eso, ¿no? ¿Cuándo va a volver Mecano? No, exacto. No, le preguntaban, no, pero mira lo que dijo. Estaba sacando un disco Bumburí y le preguntaban, ¿cuándo vuelve Héroes del silencio? Y dice, joder, esto es como si me estoy echando una novia nueva y me pregunta por la otra, ¿sabes? En cualquier caso, cuando vuelvan Héroes del silencio no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque son Héroes del silencio. ¡No lo tenía! ¡No lo tenía! ¡Déjame! Oye, de todas maneras, Héroes del silencio tienen un toque a Rafael, ¿no? Sí. ¡Déjame! Es que yo no tengo la culpa de verte caer. Es que yo no tengo la culpa de ver que... Un poquito, ¿no? Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Claro. La India. Sé que has ido muchísimo a la India. ¿A qué? ¿A encontrarte a ti mismo? En la India, bueno, pues hay un gran conocimiento de muchas cosas, de muchas técnicas, de muchas cuestiones que te pueden ayudar a intentar entenderte, lo cual no es lo más recomendable. Es otra cultura. A mí es verdad que algún amigo que ha estado en la India hablando totalmente en serio me ha dicho, llegas a Nueva Delhi y te pega un porrazo en la cabeza que no vuelves a ser el mismo y digo, lo mismo pasa en la Vendimia, en Valdepeñas. Exacto. Exacto. Bueno, no hace falta ir a la India para... Es llegar, tirar de puertas de uva y en cuanto llevas ya tres días empiezan los riñones a hablar y dices, cuidado, 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 que a lo mejor no necesito ir a la India para valorar lo que tengo, cuidado, cuidado. Efectivamente, algo de eso, algo de eso hay. Hace un momento me has dicho, hay que ir a la India para darse cuenta de que no hay que ir a la India. Sí, exacto. ¿No? Pero es... ¿Qué tiene? Ahora hablando en serio. Yo he vivido en los extremos, ¿eh? O sea, no es que yo sea un... ni muchísimo menos. Y además creo que es bueno experimentar siempre y cuando no metas el pie demasiado y sepas cuáles son los límites. Pero creo que la cultura que tiene la India en cuanto a técnicas que te pueden ayudar a digerir la vida, ¿no?, o a llevarlo mejor, no ir más allá de eso, pues son muchas. Y eso es lo que tiene, también lo tiene España. Desde luego. En España tenemos una cultura de la comedia y del sentido del humor y tal, que la gente viene aquí porque se lo pasa de puta madre y son felices. A mí de la India, si tengo que decir qué me llamó la atención, los perros son súper inteligentes. Sí. Tú a un perro indio le dices, ¿vienes o no vienes? Y el perro, ¿viene o no viene? Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, te quiero dar la enhorabuena por Malinche, amigo mío. ¿Cómo se comprende, cómo se entiende, dándole vueltas? Yo digo, ¿cómo es posible que una persona dedique 12 años de su vida? Claro, lo ves luego el espectáculo y lo comprende y dices, no me extraña, a Malinche. Malinche va mucho más allá de un espectáculo musical, que lo es, y grande, pero es un coger del pasado la parte buena, la parte del encuentro, del mestizaje, de nuestra historia, que es grande, de haber sido gente que hemos expandido el castellano por el mundo, que hemos sido los pioneros en las cartas de derechos humanos en Salamanca. Todo lo que se hizo grande y que hace de nosotros lo que somos, está recogido en Malinche. Y para mí, eso yo no lo podía hacer mal, porque ha habido mucha mierda, como si dijéramos... Bueno, pero yo creo que la mierda es extensiva al mundo entero. Estamos en un momento de la humanidad en que hay muchísima polarización, mucha crispación en todos sitios. Entonces, cuando uno va a ver un espectáculo de este tipo y comprende que por encima de las actuaciones magistrales, las canciones, los temas, todo, está algo para mí maravilloso, que es precisamente esto. Es un espectáculo que une, que une gente, une pueblos. Exacto. El mensaje con el que queda es que lo importante en la vida es la amistad, y lo importante en la vida es el encuentro, y lo importante en la vida es lo que nos une por encima de lo que nos separa. Eso para mí es lo más importante. Desde luego, y yo creo que es la única manera en la que una sociedad avanza, realmente, no juntos, por separado. Yo creo que la pandemia nos ha dejado una lección que deberíamos de haber aprendido, y es esto, que juntos vamos a algún sitio, por separado a ninguno. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, y una de ellas es que la vida se puede acabar en cualquier momento. Se puede acabar en cualquier momento. Siempre estamos viviendo como, bueno, pues cuando yo ya me retire, tengo mi pensión... No, pero si es que mañana hace esto, flash... Y se acabó. ¿Quieres decir con esto que día no reído es día perdido? Bueno, quiero decir con esto que tú estás haciendo una labor espiritual. Muchas gracias. Así lo habías sentido desde que nací. Pero no quería decirlo en voz alta, por si me tomaban por un falso mesías. Oye, una cosa, una cosa, Nacho. Te has enfrentado a esta entrevista, sin pies ni cabeza, pero veremos a ver cómo sales parado con Susi Caramelo. Hola. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. Huele a India, ¿eh? Huele a perfume indio. Eso está bien. Yo tengo muchos amigos que también se están intentando encontrar, y es como pachulia, que sí. Un poquito. Bueno, a ver, Nacho, te hemos visto tocar siempre los órganos a pares. Creo que eres un virtuoso de la psicomotricidad. Me ha costado decir la palabra porque antes de entrar, así como atrocidad, digo, me suena raro, me suena raro. Pero órganos a pares, cuidado también. Los órganos de los teclados, perdón, que quería decir el tecladito. En fin. Es que es un virtuoso de la disociación, o sea, es muy difícil, ¿no? Tocar las otras cosas a la vez. Entonces, ¿esto te lo descubrieron en educación física de pequeño o lo aprendiste tú solo? Tú lo aprendí yo solo porque en aquella época no había los recursos que hay ahora, y entonces tenías que tener un sonido para cada canción. Eran muchos sonidos y tenía uno en cada sintetizador y me iba cambiando el técnico de una canción a otra. Entonces yo tenía que estar... Éramos pocos en el escenario. Éramos un batería bajista, mi hermano que tocaba la guitarra, Ana y yo. Yo también pensaba por ahorrarse músico. Claro, el único músico que está en misa y repicando. Yo quiero saber si tiene la misma psicomotricidad para otras cosas, porque hoy me han enseñado una cosa súper chunga, que además la vas a querer hacer porque tú eres como un niño pequeño y lo vas a querer hacer. A ver si lo puedes hacer. Mira, sería hacer con este brazo así y con esta pierna así. Y al que consiga hacerlo del público, yo le pago la entrada a Malinche. Os lo juro por Dios. ¿Le gusta la idea? Es el brazo así y la... Algo me vas a decir. A ver si lo puede hacer él. Yo ya te digo que no puedo. Lo que sí sé hacer es una mano para allá y la otra al contrario. A ver. Mira. Cuidado. Quédate así hasta que acabe el programa. No, no, no. Parece una tontería, pero realmente es una gilipollez. Claro, claro. Bueno, él tuvo la gran idea, te tuviste la gran idea de sacar una canción, de componer una canción que hablaba del fin de año. Y que además toda la noche vieja la escuchamos y eso te da royalties cada año. ¿A ti no te da rabia no haber sacado una para cumplir años, que la tenemos ya desfasada y creo que hay que cambiarla ya del cumpleaños feliz? ¿Por qué no la sacas tú? Pues mira, no, pero he hecho una que entra muy bien en los bautismos. Hay una canción en Malinche que se canta y estoy, además estoy con la gente de la iglesia diciéndoles el bautismo, que no tiene canción. Esta es una canción cojonuda para el bautismo, que si la hacéis los niños van a salir mucho mejor bautizados. Bueno, ya para acabar, ya me piro. Hay mucha gente que considera a Mecano como el Ava español. Hay mucha gente que está deseando que vuelva a Mecano y pidiéndolo a gritos desde hace años. Yo sé que no vais a volver porque yo no veo que haya idea de volver. Pero ¿no habéis pensado hacer como Ava y montar un show de hologramas, tío, para tenernos contentos? ¿O saldría tarifando tu holograma y el de tu hermano? Yo creo que eso está bien. Yo creo que está muy bien la cosa como está, que los Ava está bien que hagan sus hologramas y nosotros que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que está muy bien. Seguimos creando, seguimos haciendo cosas, cada uno en su sitio y luchando porque el mundo tenga más color y más imaginación. Pues yo te agradezco mi infancia y todas las canciones que nos diste, que las vamos a llevar siempre en el corazón, aunque no volváis, que es que nos han ido. Y que me ha hecho mucha ilusión esta entrevista, de verdad. Tengo la piel de un poco de gallinas, estoy un poco fan. ¡Susy Carabelo! ¡Susy! Bueno, Nacho, a ver, lo que está claro es una cosa, tú eres Nacho Cano y se supone que te sabes las canciones de Mecano bien, pero claro, yo soy un fan de Mecano y también se supone que me sé las canciones de Mecano, quizá a lo mejor mejor que tú te sabes las canciones de Mecano que yo me las sé, pero a lo mejor puede ser que no, que yo me sepa las canciones de Mecano mejor que tú te las sabes. Por eso quiero que me acompañes a un concurso que se llama ¿Quién se sabe mejor las canciones de Mecano? ¿José Mota o Nacho Cano? Cuidado, cuidado muchas veces, cuidado como hablo, acompáñame. ¿Quién conoce mejor las canciones de Mecano, Mota o Cano? Vamos a jugar a ¿Quién conoce mejor las canciones de Mecano, Mota o Cano? El juego se basa en el juego de toda la vida de se abre el telón, pero en este caso no va de títulos de películas, sino de títulos de canciones de Mecano. Bueno, recordad que este juego se basa en juegos de palabras, que es nuestra especialidad. Nuestros colaboradores nos van a explicar el título tuneado de títulos de canciones de Mecano y vosotros tendréis 30 segundos para adivinar el título. Muy bien. Susi, por favor. Se abre el telón y se ve a un hombre sin brazo, despidiéndose de su familia con el único brazo que le queda, claro, y subiéndose en una nave espacial. Manco a Venus. ¡Correcto! ¡Qué fuerte! Que sepan en sus casas, bueno, y todos los que estáis aquí, que esto lo llevamos en secreto, que no sabéis de qué manera para que este hombre no se entere. ¿Cómo lo has sabido? ¡Qué perro eres! Sí, porque llevo a la vieja del visillo dentro. Bueno, chicos. Venga, turno de Paco. Paco. A ver, se ve un grupo de aragoneses bailando una jota. ¡No, no, 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 no! ¡Pi, pi, pi! Pero ese de ¡pi, pi, pi! Eso me lo invento yo. Es para animar. Bueno, pero al cabo del rato se les une otro aragonés más. ¿Cómo se llama la canción? J, J, J. Venga, chicos. ¿Cómo se llama la canción? J, J. Os voy a dar una pista. J, J. ¿Cómo se les llama a los de Aragón? Maños. Pista número dos. La canción pasa todos los años. ¡Un año más! ¡Ay, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente canción. Susi, por favor. Se abre el telón y se ve a un tuno diciendo, o sea, no. Desde luego... ¡Qué jodía, eh! Eres más tonta, Susi. ¡Ay, Dios mío! Un tuno diciendo, o sea, no. O sea, no. Venga, os voy a dar una pista, chicos. O sea, no. O sea... Vive en el barrio de Salamanca. Pista número dos. Hijo, o sea, no. Hijo, o sea, no. Viste de marca. Pista número tres. Tiene la cabeza en la luna. Hijo de la luna. Hijo de la luna. ¡Muy bien! Hijo de la luna. ¡Correcto! ¡Dino, música! ¡Ah! Y me encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plaza. ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¡Ah! 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 ¡Qué recuerdo! ¡Está muy recuerdo! Vamos a la siguiente. Hijo de la luna. ¡Muy bien! ¡Jolín, que como eláis, eh! ¡Qué tíos! Rápidos, eh. A ver. Vamos, sí, sí. Me estáis sorprendiendo mucho esta noche. Se abre el telón y aparece Paco. A ver. Un matrimonio pasea cerca de la Catedral de Burgos. Indiferencia, no la mira. Vuelve a pasear otra vez al otro lado. Tampoco la mira. Así hasta siete veces. Cada vez que pasea ni mira en la Catedral de Burgos. ¿Cómo se llama la canción? Creo que lo tengo. No me miren, no me miren, no me... No, no, no. No me mires. Error. Pista. Llevan juntos mucho tiempo. Llevan juntos mucho tiempo, Nacho. Pista número dos. Conocen muy bien su ciudad. Nacho, conocen muy bien su ciudad. Sí. Mucho tiempo. Catedral, que no la mira, pasa otra vez, no la mira. Os recuerdo que es Burgos. No la mira Burgos. Pista número tres. No se han ido ni de Erasmus ni nada. Llevan ahí en Burgos toda la vida. Venga, venga, por favor, Patricia. Vivimos siempre en Burgos. ¡Sí! Pero, por favor, qué rebuscado. ¡Ay, no me lo puedo creer! Esa es mía. Pero esa es tuya. Esa es mía, pero no es de pecado. Claro, esa es de él. Yo te lo pensé. Uno de tus primeros éxitos en solitario, ¿no? Sí, sí. Claro. Yo lo había pensado, pero... Vivimos siempre en Burgos, me parece... Vale, brutal. ...un estilo precioso para una canción. Sobre todo si eres de allí. Susi, tu turno. Eso. A la vez, y nos. Bueno, se abre el telón y se ve a un hombre con la moto toda raspada y una tuerca en la mano, probablemente la que me falta a mí. Una moto raspada y una tuerca en la mano. Ajá. No, es que no sé. Moto raspada. Moto raspada. Tuerca en la mano. Ajá. Venga, casi lo tienes, casi lo tienes, José. No, moto raspada. Venga, sigue, sigue, sigue. Moto raspada. Te voy a decir la marca de la moto. Caguas. Es Vespino. Es un Vespino, ¿vale? La fuerza del Vespino. Sí. 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 Es la tuerca del Vespino. Pero bueno. Muy bien, chicos. Patricia, por el amor de Dios. Qué campeones. Y hasta aquí nuestro juego. ¿Quién conoce mejor las sanciones de Mecano, Mota o Cano? Los dos. ¿Habéis empatado? Sí, hemos empatado. Porque lo habéis hecho fenomenal. Yo me he quedado con el reconcome. Te has quedado con el reconcome, ¿no? Un poquito. No me he quedado tranquilo. Con el susto también, ¿no? Sí, con el susto también. Tú te harías conmigo una versión de la tuerca del Vespino, tratado como si fuera la vuelta de Mecano marca blanca. Con el susto. Sí. Por supuesto. Nos vamos a ir a preparar. Yo te acepto ese reto. Pero antes vamos a ver un pequeño fragmento de los Vigilantes de la Playa. Venga, acompáñame. Venga, venga. Venga, venga. El Vigilante de la Playa. Vigilante, Vigilante, mi suegra, por favor, que se está ahogando. Se está ahogando mi suegra. Vaya a salvarla. Si no es por no ir. Es decir, si hay que ir, se va. Pero ir para nada es tontería. Bastante tiene esa persona ahora mismo con 20.000 uñetas que está pegando al agua como para ir a molestar. Hay un horario de ahogo que es de 10 y media a 11 menos cuarto. Son 15 minutos de ahogo, ¿verdad? Es decir, es la una y cuarto. Va a ser ir y tener problemas con los sindicatos. Valóralo. Aparte que te digo una cosa. Esa con las entradas para ir a ver Malinche. Valóralo. O Malinche o tu suegra. Malinche. Malinche. Si no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, si esa persona verdaderamente tiene que sucumbir en aguas salas, es que tiene que sucumbir en aguas salas. Que yo vaya ahora mismo. ¿A qué voy yo allí? ¿A qué voy yo allí? Pero si yo... Eh, eh. Cuidado. Respeto al más y no se aspecto muchas veces. Que si yo verdaderamente tengo porque la situación... Tú crees que lo precisa... Lo último que quiero es que te vayas mal a tu casa. También te lo digo, ¿eh? Si tú crees que yo me tengo que acercar ahora mismo porque la situación de tu suegra tensa tu situación matrimonial, cojo y me acerco y hacemos lo que tengamos que hacer. Pero que si crees que yo debo de bajarme ahora mismo y acercarme, voy. Vete tranquilo, que lo que no quiero es que vivas en un aullido. Si no es por no ir. Es que me ha salido un ojo de pollo en el dedo gordo del pie. Me ha dicho el callista, no juegues con los ojos de pollo. Que se enconan y empiezas con el ojo de pollo y te mancan al final. Tú vete tranquilo, que ahora yo si eso ya voy, que va a ser que no. Me ha salido un ojo de pollo. Me ha salido un ojo de pollo, que ahora yo no me he salido un ojo de pollo. Y luego a hacer un caballito, la gente iba a flipar. Pero la tuerca del vestido se soltó y me traí. Y aunque no tenía apetito, me comí una doquín. Dejé mi cara en la calzada, hundí en ti aquí, hundí en ti allá. Y ahora el risita es que me llaman, lifting a medio terminal. Pero un plan de venta contra la seguridad social. ¡No me puedo morir! 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 ¡Estuvo con los hombros el gran Gancho Cano! ¡No me puedo morir! ¡Gracias, Nacho! Y cómo no también... ¡José María Cano Marca Blanca! ¡Y una servidora Ana Torroja! El análisis de Joaquín. ¡Qué pichas, ¿sabes? Hoy, el cambio climático. ¿Qué pasa, pichas? Hoy vamos a hablar del problema del cambio climático, ¿sabes? Esto pasa porque hay demasiado hey en el aire. Sí, el hey. Que no es el grito ese del Julio Iglesias. ¡Hey! No, son gases de festo invernadero, ¿sabes? Porque con tanto hey el calor no se va. Y hablando de calor, le dice un hombre que está viendo el canal Cocina a su marido. Dice, ¿pa' qué ves el canal Cocina si no sabes cocinar? Y le contesta, tú ves el porno y yo no te digo nada. Eso es porque no sabía hacerlo, ¿sabes? No sabía utilizar la p***, ¿sabes? No tiene arte. El cambio climático puede provocar muy malas consecuencias, ¿sabes? Puede derretir los glaciales y con eso subir el nivel del mar. Y luego vendrían las inundaciones, podría volver loco a animales y a las personas. Sí, como ese niño, que le dice a su madre, en el cole me llaman despistado y le contestan, niño, que esta no es tu casa, ¿sabes? O esa pareja que va en el tren y él pone la maleta en el altillo y ella la baja. Y él la sube y ella la baja. Y él la sube y ella la baja. Y entra el revisor y dice, pero bueno, ¿qué lo que ocurre aquí? Y dice, porque estamos locos los dos, ¿sabes? Dice, ¿y eso por qué? Dice, pues porque yo loco loco y ella lo quita, ¿sabes? Osu, esto no está apagado, te lo digo, niño. Tengo que parar porque es que no se puede aguantar, ¿sabes lo que te digo? Y ahora les voy a hablar del protocolo de Kioto, EA. Eso que se pusieron de acuerdo en la mayoría de los países que más hey provoca en Kioto para hacer menos hey, ¿sabes? Pero, ¿y yo? Eso es muy difícil porque si hacen menos hey, también hacen menos dinerito, ¿sabes? Así que al final hacen lo que quieren, se pasan Kioto por esto, ¿sabes? Eso en Kioto sabe Japón. Japón es que es muy grande. ¿Tú sabes cómo se llama el subcampeón de buceo de Japón? ¡Casitoco! Y el campeón, ¿sabes cómo se llama? ¡Tocofondo! Vamos a parar que esto no se puede aguantar, ¿eh? Bueno, pues hasta la semana que viene. Que de pechá en pechá aprenderemos una jartaza, ¿sabes? Y yo, yo no sé tú, bro, que yo me parto la p***, ¿sabes? Sí, amigos, sí, la información puede ser ágil. Y prueba de ello es nuestra sección al turrón. Se anuncia por sorpresa el rodaje de una nueva película de Indiana Jones para el 2025. En esta, la reliquia a encontrar será el mismo Indiana. Un estudio demuestra que los mosquitos son el animal más peligroso para las personas. Son tan depredadores que serían capaces de picar hasta gente como el ganador de las primarias en Argentina, Javier Milei. Si soy presidente de la Argentina, mi primera medida económica para reflotar el país va a ser subir los precios de los antidiarréicos. Porque os vais a cagar. La policía desarticula a una banda organizada de amigos que operaban no pidiendo helado de postre y cogiendo luego del tuyo. Últimas noticias de la operación Retorno. Todos los conductores han hecho caso a la DGT y han viajado por la mañana muy temprano para evitar atascos. Lo que ha provocado grandes atascos, pero mucho más temprano. ¡Comerte la tontería! Jornada de huelga en España. Se convoca en cada ciudad una manifestación de teléfonos móviles. Piden que se les haga fijos. El primer premio literario Sáhara ha quedado desierto. La selección femenina de fútbol no se relaja. Ya entrenan intensamente para defenderse mejor de los besos de los directivos en futuras celebraciones. Hace 12 días vimos que tenemos campeonas del mundo del fútbol y en el Congreso quieren seguir su ejemplo las campeonas de la política. Vamos a profundizar pues con... ¡Yolanda Díaz! Bienvenida, Yolanda. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, las mujeres del Mundial han tenido un ejemplo increíble. Y yo creo que por eso, bueno, nosotras creo que lo importante es que recojamos este ejemplo e instauremos en el Congreso nuestro propio equipo de políticas, ¿no? ¿Y usted cree que esto podría servir para acabar con la crispación en el Congreso? Pues mire, Patricia, eso es una muy buena pregunta y yo, mire, le voy a dar... le voy a dar un... ¿Un dato? No, 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 mire, un gato. Un gato. Mire, mire qué riquiño, cómo hace deporte, ¿eh? Mira, mira. Oye, una cosa, ¿y quién va a organizar el ataque? ¡Pero no sé, pa! ¡Yo, yo tampoco! ¡Yo no sé! Yo creo que candidatas no van a faltar, pero es importante dar con la adecuada siempre. Así que vamos a hablar ahora con Rocío Monasterio. ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que claramente lo mejor va a ser que yo dirija el ataque porque a estas políticas les falta calle. Y en ese caso, pues yo creo que yo puedo dar, como soy arquitecta, puedo hacer ese estudio del espacio, ¿no? Ya. ¿Y usted cree que los arquitectos son mejores jugando al fútbol? Mire, mire usted, Patricia, yo lo que creo es que esto es una cortina de humo. Aquí lo que realmente le interesa a los españoles es hablar de las viviendas, que no nos hablan de las viviendas. Es más, mire, yo les he traído aquí, les he traído mi tarjeta, como soy arquitecta. Si algún día necesitan que les haga, que les proyecte, pues eso, una vivienda, una vivienda no progre, sino de estas que les dengan una piscinita y tal, porque aquí huelo mucho a comunista. Pues yo... Gracias, Rocío Monasterio. Por acaso me la quedo. Todas las voces representadas por Inés de Miguel. Y pasamos a algo mucho más dramático y que nos afliza a todos, el fin del verano. Qué bajón, Patricia, por Dios, qué bajón. Yo se lo llevo fatal, se me encoge el alma, solo de pensar en las sombrillas, los chinguitos, por Dios. Pues tranquilo, José, porque hoy viene a ayudarnos a llevarlo mucho mejor una experta psicóloga. Susi, coanalista. ¿Misi? No. ¿Misi, coanalista? No, Susi, coanalista. Pues ya está, misi, coanalista. No, no es Tusi. Ah, no, es misi. No, o sea, es misi, no Tusi. Ah, es Tusi. Es Tusi. Su propia coanalista. Susi, coanalista. De ella, de ella, pero no mi, la mí. Ahí, lo ves que imagina, si hablamos nos entendemos. Sí, las personas hablando se entienden, sí. Con todos vosotros. Y por eso. Susi, coanalista. Mañana es 1 de septiembre y para la mayoría de la gente acaban las vacaciones. Acéptalo, no puedes vivir un verano eterno como David Hasselhoff en Los Vigilantes de la Playa. O como Carmen Lomana en Madrid. Soy yo, parece que va siempre en pareo. Así que como hay que seguir adelante, os traigo unos consejos para ayudaros a superar el final del verano. Al mal tiempo, buena cara con Susi, coanalista. Por ejemplo, echas de menos la playa, no te preocupes. Tienes gato, ponte el bañador y mete los pies en su adenero. Si aún así, la experiencia te parece un poco seca, hazte pies encima que para eso está. Tampoco va a ser muy diferente de lo que haces en el mar cada verano. Y no digas que tú no lo haces, que nadie te ha visto nunca ir al baño del chiringuito cuando estás ahí en la playa. Otra cosa que nos preocupa muchísimo, el bronceado. Qué lástima que se vaya tan rápido, ¿no? No os preocupéis, tengo un truqui. Envuélvete en papel al bal, como un bocadillo de chopet, y así podrás mantenerlo. Esto es ciencia, porque el moreno se refleja en el papel al bal y vuelve a través a tu piel. Otra cosa, maratón de pelis. Todos idealizamos el verano, por eso te propongo que te hagas un maratón de películas veraniegas, como Tiburón, Lo imposible o Que vienen las suecas. Para darte cuenta de que el verano no era para tanto. Verás que pronto se te quita la tontería. Este es el mismo truco psicológico que cuando te deja el novio y para desenamorarte te lo imaginas haciendo caca. Ya no es tan guay, ¿verdad? Aquí ya no te atrae tanto. Otra opción que te queda es ser un espabilado. Siempre te queda haber sido más listo que el resto y haberte guardado las vacaciones para septiembre. No hay nada más gratificante que ver cómo ese compañero de curro al que odias vuelve amargado a trabajar el día 1 de septiembre y poder decirle ¡Pues ahora empiezan las mías! Es lo mismo que sintió Angelina Jolie cuando recogió el testigo de Jennifer Aniston con Brad Pitt. Ahora me toca disfrutar a mí, bonita. También te puedes coger una baja. Si no quieres volver al trabajo siempre puedes ir al médico y pedirle una baja. Y si te pregunta que de qué, le dice de la cara tan grande que tengo que se me ha hinchado. Si después de todo esto no te queda otra que ir a trabajar, recuerda que la oficina siempre podrá seguir haciéndote fotos de tus piernecitas y poniendo aquí, sufriendo, pero esta vez de verdad. Muchísimas gracias, su psicoanalista. Lo voy a aplicar hoy mismo. Cuando se acabe este programa me voy a ir de vacación. Yo también. Me voy. Y ahora recibimos a un cómico que dispara chistes como una metralleta. ¡Mago More! Pero bueno, criatura, ¿a qué debo el honor de recibirte en cueros? Es que estoy preparando la media maratón de Londres. ¿Desde cuándo hacer deporte? Pues a ver, os cuento. A los 39 me diagnosticaron una artritis psoriásica. Que yo dije, muy raro, porque 39, digo, la artritis es una cosa de gente mayor. Y psoriásica no puede ser porque yo nunca estoy en psoria. Entonces lo primero que me dijeron es, tienes que cuidar la alimentación. Así que empecé haciendo dos dietas a la vez, porque con una sola pasaba hambre. Empecé con la dieta Duncan. Me fue mal. Luego ya hice la dieta Duncan-Doo. Me comí 100 gaviotas de golpe y casi exploto. Y fui al médico. ¿Qué le pasa? Digo, pues mira, es que cada vez que como pan, pasta, cereales, es que me pongo a morir. Y me dijo, es usted intolerante al gluten. Y después me dijo, ¿algún síntoma más? Digo, sí, hay mucha gente que me cae mal. Me dijo, es usted intolerante, pero en general. Y yo estoy escribiendo un libro ahora que ha tenido un éxito brutal de recetas para celíaco. Se llama Ni con trigo, ni sin ti. Está funcionando. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Y luego me dijeron, tienes que hacer deporte, porque el deporte es fundamental. Yo, la verdad es que cuando me lo dijeron, yo ya estaba en forma, concretamente en forma de pera. Estaba así como achatado por los polos. Para que os hagáis una idea de mi relación con el deporte, yo veía el Tour de Francia y al terminar la etapa tenía que estirar de lo cansado que estaba, ¿entiendes? El cambio radical fue que un día estaba con Ramón Arroyo, que tiene esclerosis múltiple, y entonces le pregunté a un gran deportista, oye, ¿cuál es tu próximo reto? Y me dice el tío, el Maratón de Nueva York. ¿Te apuntas? Y yo, que soy su normal, dije, ¡sí! Y entonces llegué a mi casa y le dije a mi mujer, a Rosalía, le digo, cariño, me he apuntado al Maratón de Nueva York y me dijo, no has corrido en tu vida, tú eres imbécil. Y le dije, sí a las dos cosas. ¿A qué no he corrido en mi vida? Ya que soy imbécil. Y entonces me apunté. ¿Cuántos maratones había hecho yo en mi vida? Pues un maratón de Breaking Bad en Netflix, pero básicamente no había hecho más, ¿me entiendes? Ese es el único. Ese es el único. Para que no lo sepáis, un maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Que el problema no son los 42 kilómetros, el problema son los 195 kilómetros porque te los ponen al final, ¿me entiendes? O sea, los jodidos te los ponen al final. Claro, tú vas reventando al principio. Te lo vas reventado y de repente 195 más, no es mejor que te jodas. Pero es que son los peores. Pues mira, yo estoy dejando el deporte, la verdad, me estoy cuidando, acabo de hacer un régimen de adelgazamiento durante 15 días y he perdido 15 días. Muy bien. Cuando yo llevaba media maratón, el tío que había ganado se había duchado, había hecho las entrevistas y se había visto toda la temporada entera de Juego de Tronos. Ahora te digo una cosa. El año pasado corrí otra vez el maratón de Chicago porque Sarna con gusto no pica. Y José, el siguiente va a ser Atenas. Sí. ¿Te vas a venir? Sí, pero hoy no. Atenas. Yo no he dicho ni mu, ¿eh? Señoras y señores. ¡Marcomore! Y ahora sí, hoy nos visitan en nuestra mesa de actualidad Lorenzo Caprile y Palomo Spain, nuestros maestros de la costura. Fuerte aplauso. Hola. ¿Qué pasa? ¿Que hay algún problema? Bonita, que tienes aquí un hilo suelto. Te lo estoy colocando porque eres presentadora de televisión y está muy mal que una presentadora pierda el hilo. Pero qué hace, qué hace. Perdóname, José, es que pensé que era una mancha, pero no. Tú eres de la mancha y esto es polvo, una mota. Ya, 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 comprendo. Madre mía, qué exigentes son estos maestros de la costura, ¿eh? Madre mía. Perdona. ¿A qué habéis venido? Perdona, bonita, pero nosotros no estamos aquí como maestros de la costura. Estamos aquí como maestros de la investidura, que es muy distinto. Ah, claro. Como maestros de la investidura. Vamos a ver. Estaremos todos de acuerdo en que gobernar un país es algo muy difícil. En esta situación actual es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil. Formar gobierno, para que todos lo entendamos, es como hacerle un traje de medida a España. Por eso estamos aquí, para tomar medidas urgentes. Claro, pero tomar medidas a todos los españoles es imposible, porque claro, son muchísimos y nosotros somos unos modistos modestos. Unos modestos modistos. Modistos modestos. Unos modestos modistos muy distos. Modestos modistos muy distos. Modesto, perdona, modesto. Modestas muchísimo. Modesto y lomba. ¿Me saltamos a la lomba? Céntrate. ¿Qué hemos hecho? Pues hay que tomar medidas al español medio. Claro. ¿Qué tenemos un español medio, José? Me libre. Un aplauso. Salud. Gracias. Para acá, José. Ponte aquí. Vamos a tomar. Aquí, ponte aquí, José, por favor. Venga, adelante. Vamos a empezar con las medidas. La primera medida, la más importante para mí, es urgente tomarla, es la del cuello. ¿Por qué? Para evitar riesgos inevitables y que no te llegue la camisa al cuello. Por tanto, el cuello puede apretar, pero no ahogar. Cuidado, 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 cuidado. Eh, eh, Lorenzo, por favor. Cuidado. Ahí no, ahí no. Cuidado. Ahí yo son. La cintura, fundamental, porque hay que tener mucha cintura para gobernar. Entonces, cuanto más cintura haya, mejor. Perdóname, pero tú, la verdad que tienes menos cintura que un avispajo, ¿sí? Es que me da negativo el metro. Claro, porque te sale a devolver. Me sale a devolver. Me sale a devolver. Necesita más cintura. ¿Y sabes por qué? Porque para gobernar hay que meter a mucha gente en cintura. Maestro, ¿la manga es importante? Uy, la manga es fundamental, sobre todo la manga del Mar Menor. Perdonarnos, pero es que siempre metemos parches de humor. Pani Paticonde, la manga es muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque para gobernar hay que tener manga ancha. La gente sabe de costura. Exactamente. Oye, ponte por caso. Que no se ponen de acuerdo en la longitud o en la anchura de la manga. Hacemos un corte de manga. Claro, claro. Vamos a ver. Y atención a la medida para mí más importante. La medida de los bolsillos. José Monta, ¿a ti cómo te gusta tener los bolsillos? Llenos. Del mismo modo y más habiendo políticos de por medio, es muy importante la sisa. Porque aquí en España somos muy... nos gusta mucho la sisa. Nos gusta mucho. Sisa. Exactamente. La sisa es complicada. Claro. ¿Y algún paquete de medidas más? Bueno, en concreto haré que tomar la medida del paquete. Exacto. Perdone, pero... Sí, vamos a ver. No. Por favor. Lo dice por la pernera. Claro. Oiga, oiga. Se para aquí porque hay que ver si España carga derechas o carga izquierdas. Bueno, eso lo apediguaremos en nada. Lo que sí es importante es que todas estas medidas que ustedes sugieren se tomen con cabeza. Bueno, y te digo una cosa más. Veremos qué se ponen al final en la cabeza. Si la chapela o la barretina. Bueno, mira, mientras no predomine la gorra, porque en España somos también muy de ir de gorra, hasta ahí, hasta ahí todo bien. Qué razón tienes. Muchísimas gracias a estos maestros de la costura irrepetibles. Javier Quero y Federico de Juan. ¡Guantos! Barbie, ¿estás segura de que es buena idea que no salgamos nosotros en Barbie 2? Mira, Ken, es lo mejor. Ya nos hemos forrado con la película. Para la secuela pillamos otros actores y sin dar un palo al agua, a vivir como youtubers. Mira, chica, te veo tan empoderada que no sé decirte que no. Que empiece el casting. ¿Tu nombre? Susi Caramelo, pero podéis llamarme Barbie Candy. ¿Por qué crees que serías una buena Barbie? Siempre me han dicho que parezco una muñeca. Y además, hasta los 15 años, mi madre me vestía con la ropa de mi muñeca Rosaura, que teníamos la misma talla. Mi primer novio fue un hyperman. Y este verano me he enrollado con un Giyo en un garito de llore de mar. ¿Y qué le puedes aportar al personaje? El barrio que le falta a esa niñata. Perdona por ofenderte, bonita. ¿Sabes cantar y bailar? Mejor que Leticia Sabater. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Suficiente. Gracias. Ya le llamaremos. Gracias. Siguiente, por favor. Nombre y profesión, por favor. Paco Collado Galán Maduro. ¡Sí! ¿Por qué piensas que serías un buen Ken? ¡Acero para los barcos! ¡Cosa terrible! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué violento! ¿No comprendes? No sé, pero creo que no da el perfil. ¿Cómo que le di el perfil? Mira, de perfil, mira. ¿Qué? No, gracias. Queremos decir que no encaja del todo en el papel. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por nosotros ya estaría, ¿eh? Gracias. Siguiente, por favor. Diga su nombre, por favor. Paulina Rubio. ¿Rubio es apellido? Oye, güey, pues es natural. ¿No lo ves? ¿Y por qué crees que puede ser buena para el papel de Barbie? Pues yo creo que porque estoy bárbara, ¿no? ¿No me ves? Con el ventilador. ¿Qué puedes aportar al personaje? Pues en comparación con la Barbie estereotípica, yo creo que puedo darle ese toque caliente, latino, como un jalapeño, como un tabasco y chile habanero. Ya sabes, como aquí, acá en España, creo que lo llaman cocido picante, pero en México decimos levanta muertos. Una Barbie levanta muertos. Ah, ¿y podría interpretar alguna escena de la película? No, güerita, me temo que no. ¿Y eso por qué? ¿Nada? Es que no me sé el guión. Pero, ¿nada de nada? Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me daban hasta la amanecer. Gracias, ya le llamaremos. Gracias. Gracias. Ay, no sé yo si esto va a funcionar, ¿eh? Tranquila, Barbie, queda la última aspirante. A ver, soy carmelómana, ¿quién me va a aparcar la limusina? No, nosotros somos las estrellas. ¿Las estrellas vosotros? ¿Pero no se es el servicio? ¡Qué horror! Pero qué ordinaría, padre mía, esto parece de producción en Mari Carmen. ¿Qué relación tiene con el personaje de Barbie? ¿Tenía alguna muñeca de pequeña? ¿Jugaba con ella? ¿Yo con la Barbie? No, por Dios, qué horror. Esa muñeca americana es una choni para nuevos ricos de Malibú. Yo jugaba con la mariquita Pérez. Papá me regaló la primera que salió. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo fue eso? Pues mira, fue más o menos en 1940. Los vestidos venía a coserlos a casa del propio Valenciaga. ¿Por qué piensa que podría hacer un buen papel como Barbie? Anda, mira, este, pues porque soy millonaria y los ricos podemos hacer todo lo que queramos. Esto es verdad. No se moleste, pero ¿no cree que es usted un poquito mayor para el papel? ¿Mayor? ¿Qué edad me echas? ¿75? Mira, mira, menos tres liftings, siete reconstrucciones, cuarto y mitad de ácido hialurónico y más botox y feijó? Tengo 25 añitos recién cumplidos. Ya, pero... ¿Qué aportaría usted al personaje? Pues yo aportaría, mira, madurez, experiencia, glamour, estilo, sabo a fe, todo lo que le falta a Barbie, que es una ordinaria, ¿no lo ves? Mira cómo ha visto. Oiga, señora, sin ofender, ¿eh? Que está usted en mi casa. ¡Cállate, que te va a tirar del pelo! Le voy a decir una cosa. ¿Por qué habla usted como si le faltaran las vidas? ¡Estás malo demasiado! No te rebajes, no te rebajes. Vale, chicas, gracias. Ya le llamaremos. ¿Por dónde salgo? No se preocupe, que ya vienen a recogerla. ¡Oye! ¡Al contenedor amarillo o no! ¡Que ya no sé de material reciclable! ¡Ah! 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 Pero es muy urgente. ¿Perdonen, qué pasa? Caballero, ¿es usted el director de este banco? Soy el director, ¿qué ocurre? Tenemos una orden de desahucio. Así que, por favor, vaya abandonando este banco, que este no lo quedamos. ¿Cómo una orden de desahucio? ¿Quién se va a quedar en el banco? Manuel Sifuentes. Le deben un juego de sartenes desde hace seis meses, con teflón antiadherente y revestimiento cerámico. Es cierto, pero le llamé yo la semana pasada y le dije que se quedase tranquilo, que le íbamos a dar las sartenes en 15 días. Mire, la próxima vez no se hipoteque la vida comprometiéndose con un juego de sartenes que luego no van a poder pagar. Pero, por favor, necesito tiempo. Por favor, no me pueden desahucioar. Les pido una semana más. Una semana más o no una semana más. No nos chatajes más. Ya estoy cansado de escuchar esas cosas. ¿Y habéis pensado por un momento si podemos solucionarlo dejando yo el Banco Acomodación en pago? Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? ¿Cómo va a pagar las sartenes con lo que cuesta ahora mismo un banco español? ¿Sí o qué? Mire, le voy a decir una cosa. Tres días. Tres días le voy a dar para pagar las sartenes que faltan. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Mis hijos, mi mujer, mis amantes y los tres jardineros a los que nos pagó hace seis meses. Se lo van a agradecer. Quiero presentaros a un cantante, compositor, que no para de ganar, no solo fans, sino también discos de platino, programas musicales como La Voz y dúos increíbles. ¡Antonio José! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya te digo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo no, en medio, en medio. Bueno, muchas gracias, con honor. Por orden de importancia, tienes que estar ahí, hombre. Por favor. Maravilla. Una pregunta que suelo hacer a todos los invitados. ¿En qué manera o en qué forma el humor se cruzó en tu vida? Bueno, yo creo que he convivido con el humor toda mi vida. Muy de cerca. Mi familia, en casa, es una de las cosas que siempre ha reinado. El humor, buenos chistes, buenas charlas de recordar, momentos de anécdota de antes, ¿no? De cuando ellos eran jóvenes y siempre nace una anécdota totalmente diferente a la que estás acostumbrado a escuchar. No se podría vivir. Y en Andalucía, menos. Y en Andalucía, menos. Es algo que llevamos aquí. Podría vivir, efectivamente. Oye, tengo entendido que antes de salir a actuar tienes un ritual. Tengo un ritual. ¿Cuál es? Presinarme tres veces, dar un paso derecho, tocarle el culo a los compañeros, gritar tres veces Miguel y creo que no se me olvida ninguno. Pero nunca se te olvida algo. Es un poco largo el ritual, ¿no? Nunca se... No, no, no. Nunca se me olvida nada. ¿Siempre haces exactamente lo mismo? ¿Te trae buena suerte? Sí, se me ha olvidado decirte que rezo dos Padres Nuestros y dos Ave Marías. Siempre. 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 No puedo dejar nada impar. Claro, si tienes comprado... Tiene que ser siempre par. Si tienes comprado al cielo, ¿cómo no te va a ir bien? A ver. ¿Qué va? ¿Qué va? Ya te digo. Porque soy muy supersticioso con ese tipo de cosas. ¿Ah, sí? Entonces es como que... Eres muy supersticioso. Muchísimo. Y muchas veces lo sufro. Porque si se me olvida algo, ya mi cabeza piensa que no van a salir las cosas bien. Que no le toque el culo a mi compadre. Que no estoy ahí tal, pero al primero que pille, ¿eh? Ya, ¿no? Claro, porque de repente se te puede pirar y tocarle el culo a quien no es, ¿no? Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso porque... Hay que tener cuidado. ¿Estás de gira por España ahora mismo? Estoy de gira por España. Ahora sacamos, como comentaba antes, el 15 de septiembre este disco, El Pacto. Y creo que muy prontito, si Dios quiere, vamos a anunciar las próximas fechas para el año que viene. Ah, qué bien. Que seguramente también nos lleve a Latinoamérica de nuevo. Antonio, no quiero tocar las narices, pero has dicho, ahora mismo estoy de gira. Es mentira. ¿Estás aquí con nosotros? Bueno, también es verdad. Ahora mismo estoy aquí. Si empezamos mintiendo... ¿Qué me? Qué perdiño. Sabemos que eres un gran aficionado al fútbol. Lo soy. ¿Tú te imaginabas que íbamos a tener a las campeonas del mundo ahí delante de nosotros a unas mujeres bravas? Poniendo el fútbol español donde tiene que estar. Yo creo muchísimo en el talento de ellas porque soy un gran aficionado del deporte. ¿Por qué? Dilo, 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 que se entregué todo el mundo. Porque eras centrocampista. Bueno, y porque me gusta el buen juego. Y aquí en España, no desde ahora, sino desde... que yo tenía cuatro años que fue cuando empecé a jugar a fútbol, que convivíamos las niñas y los niños en los mismos equipos. Claro, claro. Muchísimas veces, muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, las mujeres tenían más calidad incluso que nosotros. Claro, cuando eran colegios místos de jamón y queso. Pues sí, así, pero me jodió un montón cuando llegaban los recreos y a lo mejor había una niña que quería jugar con nosotros y le decían todo, no, 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 tal. Yo era de los que... Digo, ¿cómo que no? ¿Apostabas por ellas? No, pero por supuesto que sí. Y acertabas. Por supuesto que sí. A mí me pasó lo mismo metiéndome en el humor. ¿Metiéndote en el humor? Claro, metiéndome en esto de humor. Hay que cambiar las cosas. Hay que cambiarlas. Yo creo que vamos por el buen camino. Pero que te iba a decir una cosa y se me ha olvidado, no te lo pierdas. Dímelo. Que se me ha olvidado por completo, que te iba a preguntar algo que era muy guay. Ah, sí, claro. Tú sabes que así empezó Julio Iglesias, ¿cómo empezó? de futbolista, y acabó siendo un cantante, bueno, el más conocido internacionalmente. Era portero del Madrid, ¿no? Era portero del Real Madrid. Te auguro un gran futuro profesional. Bueno, pues nada, ahí estamos los preliminares, a ver si nos dejan. Hay una pregunta extra que yo quiero hacer porque la siento en el alma dentro de mí. ¿Por qué razón a las chicas no le han entregado la misma copa que a ellos? La misma copa del mundo. ¿Por qué tienen que hacer otra? Pregunto. Ahí la dejo yo, para el día de mañana. Porque las copas de las chicas son más pequeñas. No, es que no tiene que ser más pequeña, es que tiene la misma importancia y por tanto tienen que ganar la misma copa. Esto lo digo yo porque lo siento y lo pienso. La misma. ¿Pero es la misma copa? No, es distinta. ¿Es la misma copa? Es distinta, con el mismo valor, pero distinta copa. Pero significa lo mismo. Sí, significa lo mismo, pero yo quiero la misma copa para ellas. La misma. La misma. Te reitero, lo vuelvo a decir. Los que estén de acuerdo con lo que acabo de decir, Yo estoy de acuerdo completamente. Todos. Todos. Porque todos lo han pensado. Antonio José, no quiero agregarlo ahora. No, 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 para nada. No, es que tal. No, no. Yo no digo nada que después puede ser todo malinterpretado. Exactamente. Bueno, Antonio José, no te vamos a pedir que juegues con nosotros al fútbol porque sería absurdo, criatura. Pues yo me creía que me ibas a sacar una pelotita ahora. Antonio José, no te harías una paliza enorme. ¿Qué va, hombre? Eso es lo bueno. ¿Abusar de nosotros? Estoy fondón. Futbolísticamente hablando. Estoy fondón ahora. Hombre, por Dios. Antonio. Estoy fondón ahora. Anda, anda, anda. También estaba fondón Julio Iglesias cuando jugó el fútbol. Y mira ahora. ¿Y qué pasó? Estás un chaval. Claro, claro. Vendiéndolo todo. Es por ello que te queremos pedir ¿qué le queremos pedir? Bueno, que juegues con nosotros a un juego súper divertido que se llama Los Niños Cantores de Mota. Me encanta. Los Niños Cantores de Mota. Bienvenidos a Los Niños Cantores de Mota. Un juego musical donde estos niños y niñas que tenemos ahí van a dar el do de pecho. Antonio, ¿tú de niño cantabas ya súper bien? ¿O eras de mi club de que desafinamos mogollón todo el rato? Hombre, yo ahí estaba ya en pleno... en pleno aprendizaje y crecimiento. ¿De vez en cuando salía algún que otro vallito? ¿Sí? Pues claro. ¿De vez en cuando salía de...? Pero bonito, seguro. Anda, anda. No seas tan humilde. Habría de todos. Bueno, vamos a jugar. Bueno, mejor dicho, vais a jugar. Ah, ¿y tú no juegas? No. Ella lo organiza. Ah, bueno. Somos tú y yo, que nos tenemos que pelear. Vale. Claro, y yo os pico y esas cosas que me gustan mucho y me pasan muy bien. No vais a estar solos. Os van a acompañar tres personas del público. Ah, bueno. Sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Las tenemos que elegir nosotros? No, no, no. Ah, ¿no las podemos elegir nosotros? ¿qué he elegido? En realidad, yo he jugado un poquito a esto. En el previo del programa, hemos grabado a nuestro simpático público antes de empezar, mientras Joseba, nuestro animador, pues les hacía pasar un buen rato. Y yo he elegido a tres personas que han sido las que más me han gustado. Ya no lo da, ha hecho y todo. No, no, no. Espera que no es tan fácil. Vamos a ver, tengo muy buen criterio. Muy buen ojo. Bueno, ahora lo verás. Venga. Y vamos con el primero, primer afortunado. ¡Ella es la primera afortunada de la noche! Vamos a por la siguiente persona que ha resultado ser la afortunada de esta noche. ¿Quién será? ¡Ahí la tenemos! ¡La segunda afortunada! ¿Quién será la tercera? ¡Hagan sus apuestas, señores! Vamos a saber quién es la siguiente persona que tendrá la gran suerte de jugar esta noche a los niños cantores de Mota. ¡Ahí tenemos al tercer afortunado de esta noche! Tenemos aquí ya a la primera concursante de esta noche. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. Mira este vídeo. Te hemos elegido por esto. Mira este vídeo. Mira, 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 mira. ¡Toma! ¡Toma! Venga, pues, Elena, vas a jugar con Mota. Os explico. Nuestros niños van a cantar grandes éxitos de karaoke. El problema que tienen es que no se la saben. Así que las van a ir cantando mientras escuchan la canción por unos cascos. ¿Vale? Y vosotros dos tenéis que adivinar el nombre de la canción. Elena, puedes ganar hasta 300 euros, pero atención que tenéis que ser muy rápidos porque nuestros niños estarán cantando como máximo 30 segundos. Le ha dicho 300 euros y le ha cambiado la cara. Sí. Hombre, claro, eso va... Eso... Le ha puesto una cara de concentración. Total, claro, sí, sí, sí. Ahora ya está conectada. Tenéis 30 segundos, ¿vale? Lo bueno son los 300 euros o malo son los 30 segundos. Vale. Porque a medida que pase el tiempo el dinero irá bajando. Va mermando. ¿De acuerdo? Va restando. Va mermando, sí. Así que, Elena, elige un número del 1 al 6. El 3. El 3. 3. Vamos a ver qué se esconde detrás del número 3. Hola. Soy Carlota. Tengo 4 años. Me gusta cantar, jugar, dibujar y ligar con su mijito. ¿Ligar? ¿Ligar? A ver. ¿Ligar? A ver, aclaro, una cosita. Aclaro que en Jaén ligar es tapear. Ahora, cuando salen a ligar dirán tapear por aquello de que a ver si se comen algo o no. Había que hacer. Bueno, no sé, que me lío. Bueno, Elena, José, ¿estáis preparados? Sí. Venga, mucha atención. El tiempo comienza ya. Dale, Carlota. Venga, rápido, rápido. No, 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 lo tengo claro. Es una nana. 90, 70, 70, 60. Vamos. ¡Nana! ¡Nana! ¡Nada! ¡Oh, tiempo! ¡Claro! Pero lo ha hecho muy bien. La solución es... Lo ha hecho muy bien. Eh, escuela. ¡Oh, Elena! ¡Lo se activa un montón! Muchísimas gracias Voy a seguir viendo el programa, eso sí Así que vuelve a tu sitio, un porta pausa para Elena Sígueme con Burjate Bueno, enhorabuena por ser el segundo Elegido esta noche ¿Cómo te llamas? Miguel, ¿sabes por qué te hemos elegido? Pues no lo sé, la verdad, estaba aquí muy nervioso ¿Sí? Vamos a verlo, Miguel Tiene flow, ¿eh? Sí, sí El diolo 7 Sembra ahí y luego al final se recoge Total Mira qué suerte tienes esta noche Que vas a jugar con Antonio José Joder, qué guay Te la vamos a sacar del estadio Venga, Miguel, estoy contigo Elige un número del 1 al 6 El 7 No, no, no Del 1 al 6 Pero vamos, si te empeñas Si te empeñas, lo damos por válido Venga El 5 El 5 Vamos a ver quién se esconde detrás del número 5 Tengo galomar y tengo 6 años Soy de música Y como me gusta hacer es el fútbol Me gusta el fútbol tío Ay, qué mono, Carlos Bueno, pues Vamos a ver qué nos canta Carlos Es la de Ricky Martin No lees la vida No hay que sentir Venga chicos, el tiempo corre Sí, la de Ricky Martin No recuerdo el título No sé cuál es La de Ricky Martin Sebastián el monedero Venga, 30 euros Sebastián el monedero Ay, mira, ya, ya, nada Ya no hay nada Oh, se ha acabado el tiempo Fuera Vamos a ver la canción que era Que era súper fácil Y lo estaba haciendo muy bien Carlos Mari Sí, sí A mí me ha sido complicado Fuera de tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la Hey, hey La, 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 la La, 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 la La, 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 la Es Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin Chayanne Chayanne Es Chayanne Iba bien encaminao Iba bien encaminao Pero claro, hubiese empezado mal Del 1 al 6, el 7 Sí Oye Miguel Muchas gracias No te llevas nada pero mira que bien te lo has pasado Así que vuelve a tu sitio Gracias No te llevas nada pero llévate este disgusto Chao Ahí está Antonio Un placer con la gente Encantado Cuida con el micro Miguel Qué fuerte ¿Cuál es tu nombre? Agueda Agueda, quédate en el micro porque si no no te vamos a escuchar ¿Sabes por qué estás aquí Agueda? No ¿Qué has podido hacer? Vamos a verlo en este vídeo Toma ya ¿Cómo os siente la música? Más que yo Ahí está dándolo todo Agueda Agueda vas a tener Ayuda porque Vas a tener más ayuda que los demás ¿Sabes por qué? Porque vas a jugar con los dos Con Antonio José y con Mota Así que chicos ponemos cada uno a un lado de Agueda Venga, vamos Genial A la tercera o a la vencida Venga Venga, vamos a ver Agueda Un número Del uno al seis Del uno al seis Que no sea ni el Del uno al seis Del uno al seis yo escogería el nueve Yo escogería el cuatro Cuatro Bien Vamos a ver el cuatro A ver que se esconde el cuatro Hola, soy Adriana Tengo cinco años Me gusta jugar Y ahí a la piscina Y bailar Bueno Pues Adriana Así que sabe divertirse Ámeda ¿Preparada? Venga Pues vamos a ver Que nos canta Adriana Por favor Cuando quieras Vamos chicos Ya, ya Aitana 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 Formentera 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 Ámeda Pues en enhorabuena Por esos 134 euros Invita a tomar algo a tus amigas Y ya podemos volver a tu sitio Nosotras Nosotras Que salgan a tus amigas Que sé que han salido con el ase de marcha Y que se van a cenar Así que Llévate este aplauso también Aparte Gracias Ámeda Antonio José Muchísimas gracias Y que un placer Soy Un placer Antonio José Muchísimas gracias Que os sigan yendo muy bien No te vayas de vacío Gracias Llévate también este fortísimo aplauso Antonio José Muchísimas gracias Todo lo bueno Todo lo bueno Adiós Lo que Patricia esconde Hoy El Triángulo de las Vermilas Muy buenas noches En esta sección Voy a arrojar luz Sobre un tema controvertido Entrevistando a un personaje Que nos ayudará a desvelar Lo que la verdad Esconde Nuevas teorías Podrían dar una explicación Al misterio del Triángulo de las Bermudas Hoy intentaremos aclarar este tema Con nuestra invitada Señora Blasa Jiménez Muy buenas noches Buenas noches Sí, sí Buenas noches Sí, ya se lo he dicho yo Sí, buenas noches Sí, sí Bueno, pues sí ¿Qué puede decirnos del Triángulo de las Bermudas? El tiro No el triángulo El tiro El tiro La parte esta Que está debajo de la huevera Que a veces Va muy tensa En los calzones Por eso mi marido Es más de short ¿Eh? Que de Bermudas Para que le dé el aire Ahí en las corvas Yo no le hablo de los pantalones Sino de las Islas Bermudas Del Triángulo Que forman con Miami Y Puerto Rico Que ha dado origen A este misterio Lo que es un misterio Es cómo ha podido triunfar Esa música Que nos mandan El riagatón Sí, sí La música de Puerto Rico Sí, de Puerto Rico El reggaetón ¿Se refiere a Bad Bunny? Sí, Bad Bunny Yo tengo muchas novias Muchas novias Sí, se conoce que tiene Que tiene novias Sí, sí Si yo lo has dicho una vez No repitas No repitas No Soterco No repitas Plaza Por favor, cálmese Céntrese Yo le hablo de la desaparición Tengo un pronto muy enseguida Ya, ya No soy nadie Pero ese pronto Es que arroyo con todo lo vivo Arroyo con todo lo vivo Plaza, vamos a centrarnos Yo le hablo de la desaparición De más de 50 barcos Y 20 aviones En circunstancias extrañas En esa zona ¿Me dice usted Que se pierden los barcos? Y los aviones Se ha dicho Que podrían haber sido los ovnis O Podrían haber sido engullidos Dentro de Agujeros negros O portales dimensionales Eso es un disparate Un disparate Sí, sí Soterca Sí Bueno, no me insultes Sí, sí ¿Cómo va a caber un barco en un portal? Desde luego En el de mi casa no Y menos con los cubos de la basura adentro No me refería a esos portales Bueno, da igual Investigadores actuales sostienen Que esas desapariciones Podrían estar causadas Por olas de más de 30 metros Debidas a las tormentas ¿Cuál es su opinión? Pero qué olas Pero qué olas Ni qué olas Las cosas Ya sea un avión O un relé Me da lo mismo Se pierden Porque la gente No está En lo que tiene que estar En lo que tiene que estar Sí, sí Porque no se duerme En este país No se duerme No, no 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 Se acuestan a los amanecios Y luego se levantan con la cabeza Ida Ida Sí Ya, ya está Yo creo que ya con este testimonio No sé si hemos aclarado el asunto Pero hemos echado el rato tan ricamente ¿No? Así que muy buenas noches Y muchas gracias Ay, señor Llévame pronto ¿A dónde? Mi cuerpo pide tierra Como la canción, ¿no? Oye, mi cuerpo pide tierra Ah, no No era tierra, ¿no? Ah, no, calla Que era salsa Estás casa Diez hijos Si te vienes conmigo a vivir Te heredo todo lo que tengo Te dejo mis bienes Tengo fincas Mar de seis fanegas de regadío Veintiséis gallinas Casa con porquera propia Tres ovejas recién paridas Dos cabras Y una mula que me da muy buena renta Sí, señor La alquilo en reyes Para los belenes vivientes Y también te heredo, lógicamente Mis males La reuma La artrosis El pinzamiento de la ciática La deuda de ultramarinos La bronca con la marípola Las lindes Del huerto El cementerio Que se lo quisieron llevar ¡Ah! Se lo quisieron llevar todo ¿Qué me dices, pájara? Claro Sabía yo que no iba a haber trato En cuanto oyes Es la parte negativa Que sois como las hurracas Que no vais nada más que donde brilla Atención Día de mayor número de desplazamientos Por carretera del año El asfalto está al rojo vivo Y para informarnos de la última hora De esta operación retorno Está in situ nuestro compañero Alejandro Rubio Buenas noches Buenas noches, Antonio No estoy in situ Estoy en el nudo de manoteras Bien, ¿cómo está discurriendo La operación retorno? Antonio Te pierdo Te escucho un poco mal Eso es por el retorno ¿El retorno? Sí, el retorno ¿Cómo tienes el pinganillo? Bien, gracias De nada Si es por saber cómo lo tenías ¿Cuáles son los puntos problemáticos? La M30 con la M50 Vamos a otro punto caliente Barcelona Buenas noches Hola, buenas noches, Antonio Alejandro Rubio ¿Dónde estás exactamente? En la ronda litoral La fabada No, otra ronda Venga, otra ronda que pago yo Alejandro ¿Cómo se circula por allí? Por la derecha Como en el resto de España ¿Qué más incidencias hay En las carreteras catalanas? El tráfico está detenido En la Junquera Oriol Junqueras Atención Contigo detenido Pregúntale por la investidura No, Junqueras no está Digo que está parado el tráfico En la Junquera Por los camiones ¿Hay muchos camiones? Pues párate ahí Que seguro que se come bien Gracias Al Rojo Vivo Contándoles minuto a minuto El día más complicado del tráfico Circulación en Valencia ¿Cómo está la cosa? Se circula con dificultad En la pista de silla Silla de pista Alejandro ¿Estás en el circo? No, pista de silla No, silla de pista Te decía que hay tráfico lento ¿Dónde? Aquí, en la avenida del Cid ¿Para cuándo se espera La avenida del Cid? No, el Cid no viene Antonio Alejandro, te tengo que despedir Pero pídenos paso En cuanto llegue el Cid No, si el Cid no va a venir Seguimos informando De la operación retorno Contactamos ahora Con el centro de pantallas De la DGT última hora Hay tráfico lento en Algeciras ¿Cómo está la situación De las carreteras que van al norte? ¿Hay retenciones? La A1 y la A6 ¿Dónde? A1 y A6 Hundido Para terminar, Alejandro Carretera de Extremadura ¿Cómo va el tráfico? Hay caravana Atención que hay una autocaravana Averiada en la A5 A la altura de Jaradicejo Que está provocando cortes En los accesos a Cáceres No, no, no No provoca cortes en los accesos No, Antonio No ¿Provoca accesos de tos? No, no ¿Pero hay caravana o no hay caravana? No, no, sí Caravana, caravana sí hay Pero Confirmado una autocaravana volcada Provoca un incendio En la A5 A la altura de Navalmoral de la Mata ¿Han llegado ya los bomberos? ¿Eh? Que sí han llegado ya los bomberos ¿A dónde? Al incendio ¿Qué incendio? El de la caravana ¿Qué caravana? La que se ha incendiado ¿Dónde? No lo sé, Alejandro ¿Tú dónde estás? En la DGT ¿Me confirma entonces Que la DGT se ha incendiado? No Alejandro Vamos a ver En cuanto lleguen los bomberos a la DGT Si ha llegado el CID Nos pides paso para confirmar ¿Eh? ¿Eh? Sí ¿Tú? ¿Yo? Oye ¿Eh? 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 Gracias, Alejandro Rubio Patricia, Susi Ay, qué pena Esto es como que ya estaría, ¿no? No sé Todo lo que empieza, acaba Eso lo digo yo a mis novios Exacto Pero hay finales y finales Y este es muy guay Ahí me has dado Muchísimas gracias por estas siete semanas Susi, Patricia Ha sido un placer De verdad El placer ha sido mío Mío No, mío Insisto, ha sido mío No, no, no No, no vayáis por ahí No, ya, pero sí, pero no El placer ha sido mío de verdad De corazón Ya, no seas cancina Bueno Ya La semana que viene No volvemos Pero si en algún momento Hay que volver Se vuelve Se vuelve Sí Claro que sí Esto ha sido José Motalexo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!